Durante esta semana se han registrado tres incendios de las comunidades de Zapotitlán Tablas, Tototepec y la Concepción de la Región de la Montaña, incendiándose cientos de hectáreas debido a que algunas zonas cuentan con pinos, las cuales se calcinan por completo. Hoy nos tocó un incendio forestal en la comunidad de La Concepción, que pertenece al municipio de Copanatoya, y pues desafortunadamente el humo llegó hasta el municipio de Tlapa, donde hice la invitación, las recomendaciones, que si salían al interpere del municipio, pues utilizaran por el momento un cubrebocas. Nosotros estábamos muy al pendiente con los incendios, apenas tuvimos uno en Miguel Zapotitlán, otro hace tres días en Tototepec, afortunadamente no llegamos a esos límites, porque ya los vecinos de esa comunidad ya lo habían sufocado. Los incendios forestales continúan en la región de la montaña durante la temporada de calor, dado el gran incremento de incendios y elementos de protección civil de distintas comunidades, han recibido capacitaciones para accionar ante un incendio forestal. Hemos tenido buena coordinación con los comisariados de bienes comunales, con los comisarios, hay comités en cada pueblo, donde nosotros manejamos un grupo. Esa capacitación se dio hace unos meses, donde vino gente de Chilpancingo, solicité ante el gobierno del estado una información, sobre todo una capacitación, qué hacer en caso de un incendio forestal, qué hacer en caso de un incendio habitacional también. Ante los incendios, Protección Civil recomienda a la ciudadanía no arriesgarse a intentar subir para apoyar el combate del fuego, ya que se requiere la capacitación, así como equipo y herramientas especial para poder hacerlo. Así también, antes de formar brigadas para apoyar el combate de incendios forestales, se deben coordinar en la Dirección de Protección Civil, ya que algunos incendios se salen de control. Virgilio Gil, RTG Noticias. Virgilio Gil, RTG Noticias.